Y en conferencia de prensa, el viceministro de salud informó que es el momento, no se reporta ningún caso del coronavirus en el país, pero están bajo vigilancia estrecha 20 personas por enfermedades respiratorias. Los detalles a continuación. 20 personas bajo vigilancia estrecha por presentar enfermedades respiratorias agudas son las que están actualmente en el Hospital Nacional Doctor José Antonio Saldaña. Así lo informó el viceministro de salud Francisco Alaví, quien a la vez añadió que estas personas están fuera de peligro. En el caso del Hospital Saldaña, sí se cuentan con cerca de aproximadamente 20 personas que están siendo evaluadas bajo vigilancia estrecha. También se cuentan como es un área de evaluación para infecciones respiratorias agudas con otros pacientes que al momento están con adecuada evolución. Ninguno de estos pacientes presenta un estado delicado de salud, sin embargo se siguen haciendo todas las evaluaciones necesarias. Datos que dio a conocer el funcionario al brindar un balance sobre las más de 1.900 personas que están en 42 centros de cuarentena en el país hasta este 18 de marzo. Todos están asintomáticos a la enfermedad. Los cuatro casos que se tenían en observación fueron descartados. El funcionario advirtió que están monitoreando a estas personas que han ingresado al territorio salvadoreño provenientes de países donde ya circula el virus y que no se descarta también que ya esté en El Salvador. Es una enfermedad nueva, es una enfermedad que hoy por hoy no tiene tratamiento médico, hoy por hoy no tiene vacuna y el algoritmo de manejo, las recomendaciones que la organización mundial dio siempre iban enfocadas a identificar tempranamente manejo oportuno, pero sobre todo a la información de la población. Mantener la calma, acatar las medidas implementadas por el Ejecutivo e informarse con los medios oficiales es lo principal ante esta pandemia a nivel mundial. Con imágenes de Juan Castellanos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.